Segundos, qué bueno que dices, que pase Lee Ándale, Lee, ándale, ándale Oye, qué buena caída, Maito, se cayó con estilo Sí, sí, sí Ok, chicos, aquí viene la chica que ustedes querían Ahora sí, es que es la misma categoría Es la categoría pesada, venga de ahí, vámonos ¿Cuánto más o menos estamos pesando en esta categoría? Estamos en los 300, 400 libras más o menos Sí, sí Tres, dos, uno, ¡vamos a rezar! Bien, Lee, se le ponga arriba de la vacía Vamos a ver si puede conseguir Pues si tiene caballo en casa, mamá Sí, sí, ella practica todos los días ahí en el rancho Vamos a ver quién es el ganador No se ha caído, se está acomodando en su posición Hasta ahorita es el mejor participante femenino en la vacía Y no se cae, dice Lizondo Está bien pescada, con las piernas ¡Ah, ya! ¡Una 24 segundos! ¡24! ¡Wow! ¡Qué buena caída! ¡Ven, yo para la lenta! Vamos a ver la repetición, por favor Pues sí, pues si todas las mañanas se le sube al niñarín así ¡No, no, vejito! ¿Cómo dijo, señor? ¡Ese es mi vieja! ¿Cómo dijo? Que todas las mañanas se le sube al niñarín así, pues cómo no ¿De qué habla? De la montada de la vaca Es una niña con mucha luz que le mandamos un... ¡Vamos con nuestro siguiente participante! ¿Cómo te llamas? Me dijo que dura más el toro que el niñarín No, Mayito, pues no lo tienes que repetir ¡No, no, no, no! Sí, ya sé, pues sí por eso ¡No!